Bueno, me habían pedido que haga una charla de introducción a las finanzas éticas, entonces quería comentar un poco las tres o cuatro opciones de finanzas éticas que hay en España hoy en día y me iba a centrar en el tema de FIARE, que es la institución de la que yo soy socio y que me parece que es una de las mejores opciones que hay en este momento para las finanzas éticas. Y a los ciudadanos, ¿qué les puedo decir sobre estas iniciativas de hacerse socio de una banca ética? Yo creo que hay dos mensajes, básicamente. Uno es poner tu dinero en paralelo a tus ideas, que tu dinero y tus ideas estén de acuerdo, sean coherentes. Pero yo creo que más allá de la satisfacción de tener el dinero donde tú crees que tiene que estar, la base de las finanzas éticas es que a través de las finanzas éticas se financian, se hacen proyectos, se hacen posible proyectos que tienen un impacto social positivo. Entonces nosotros lo que intentamos es, a través de financiar proyectos, transformar la sociedad, convertir la sociedad en algo mejor. Y después de tu experiencia, ¿qué es lo que has visto dentro de los objetivos que se han cumplido? Bueno, nosotros es un proyecto que nació a principios de los años 2000 en Bilbao, que al principio parecía un proyecto utópico y que poco a poco se acaba convirtiendo en realidad. Hoy en día, FIAR es un banco donde uno puede tener una cuenta corriente, puede tener una tarjeta, puede poner depósitos, puede operar con prácticamente normalidad, como un banco más. Y con ese dinero que recoge FIAR, luego se hacen proyectos que además recibimos mucha información de cuáles son los proyectos que se están financiando. Y entonces ves que realmente tiene un impacto a través de esos proyectos. Estoy hablando de memoria, pero si no me equivoco, FIAR en España ha financiado proyectos por valor de 32 millones de euros. Y si contamos con Italia, con la que estamos asociados, estamos hablando de mil millones de euros de impacto. Bueno, pues eso es lo que, para mí lo que vale de FIAR, es el impacto real que tiene. ¿Cuál es el futuro de FIAR, sobre todo sabiendo que compite con la banca comercial tradicional? El futuro de FIAR será lo que quieran los socios y los clientes de FIAR. Nosotros no competimos, es decir, nosotros estamos orgullosísimos de decir que tenemos 30 millones de euros de financiación en España y mil millones entre España e Italia. Esas cifras le pueden dar risa a la banca tradicional, pero nosotros estamos encantados. Entonces, nada, poco a poco ir construyendo y hasta donde lleguemos, pues no nos marcamos ningún objetivo. Además, eso tampoco nos podemos marcar ningún objetivo porque son los socios, los dueños del banco y los socios irán diciendo lo que hay que hacer. ¿Y cuál es la seguridad o el usuario? ¿Cuál es la confianza que debe tener en bancas? Bueno, en el caso de FIAR, que es en el que yo puedo hablar, es un banco legal supervisado por el Banco de España con todos los controles de seguridad sobre el fondo de garantía de depósitos y además es uno de los bancos con menor morosidad de la banca española. Entonces, es un proyecto que de momento es perfectamente sostenible y a poco que se consiga un poco de información se puede ver que no es ningún problema ni arriesgado, ni legal, ni ilegal, ni nada. Es un problema supervisado, es una banca legal, supervisadas. ¿Y por qué es un banco seguro? Pues yo creo que porque al final acabamos concediendo créditos a... Nosotros, todos los socios de FIAR acabamos estando involucrados en las redes sociales, en los mercados sociales, en la economía social y al final nos acabamos conociendo muchos. Entonces, probablemente a través de eso se controla que no haya morosidad y realmente la falta de devolución de préstamos es muy, muy pequeña en FIAR.